Nau Calpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Pues me siento muy contenta al tener una casita que pues me han brindado, pues me siento feliz porque pues no lo tenía yo. El día de hoy estamos llenando nuestro corazón de alegría al poder hacer la entrega de esta vivienda en el barrio de Agua Blanca de Santiago Tepatlasco. La tercera en esta comunidad, con la cual esta familia contará con un lugar más digno y abrigador, afirmó el presidente municipal, David Sánchez Guevara, quien reconoció el apoyo de la Fundación Nuestras Realidades y la asociación Ayúdame que yo también soy mexicano. Hoy la diferencia es que no creemos solamente ya en la gente de Nau Calpan, sino creemos en el gobierno de Nau Calpan. Sabemos que David va a seguir apoyando este tipo de programas. Y pues a todos, a David Sánchez que no nos dejó, ahora sí que nos dio una gran ayuda, una vivienda digna. Y pues estoy muy contenta, muy contenta de que ustedes estén aquí. Gracias a todos, gracias a Johnny, gracias a, bueno, pues es que no tengo palabras, no, 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 no. Sánchez Guevara afirmó que las tareas del gobierno municipal no son sencillas, pero con la unión de esfuerzos entre asociaciones, autoridades y población, es posible cambiarles la vida a las familias que más lo necesitan. A todos los vecinos de aquí del pueblo de Santiago Tepatlasco que creyeron en mí, que creyeron que sin duda yo podía ser una opción en beneficio de las familias de los vecinos de todo el municipio de Nau Calpan. Hoy quiero decirles que a poco tiempo de haber tomado posesión ya formalmente de esta administración, es para mí un gusto enorme el poder hacer la entrega de esta vivienda a esta familia que sin duda va a tener la oportunidad, una oportunidad distinta de poder crecer de otra manera. Quiero decirles que hoy tuvimos la oportunidad de visitar su vivienda y sin duda yo creo que hoy lo que les entregamos es obviamente un poco más digno, que les va a permitir poder vivir ahora sí que en un lugar mucho más cálido. Pues a veces pasaba frío, cuando eran las lluvias estaban las goteras. Cuando iban el tiempo de lluvias, pues hay a veces que nos caían las goteras, ¿no? Y me subía yo al techo a arreglarle para que no sufriéramos ahora sí mucha humedad por dentro, ¿sí? Y del frío pues también, pues sufriamos bastante frío, pero pues les decía yo a mis hijas, nos cobijamos con varias cobijas y ya nos sintimos el frío así. Hoy el esfuerzo de la sociedad civil deja a un lado los esquemas de partido y se mete a trabajar por las personas, sin distingo de ideologías. Hoy hay un gran reconocimiento a las asociaciones que a mí me dieron origen y me dejan claro en continuar con estos esfuerzos, reiteró el presidente municipal. Pues me llevé una sorpresa de que sí era cierto. Voy a pasar menos frío, este, es un lugar más cómodo, ya no va a haber, este, pues goteras, me va a gustar. Pues, pues que muchas gracias por haberme traído, pues el apoyo este. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!